Queridos amigos fanáticos del fútbol, amantes del fútbol profesional colombiano, los invito para que suscitan totalmente gratis como fanáticos del fútbol y hablemos de lo que serán las eliminatorias con Mebol, donde se habla según Antena 2, le damos los créditos a Antena 2, confirma fecha y hora para el partido entre Colombia y la Argentina en las clasificatorias al Mundial. Señores, así que vamos con todo este tema de la información, algo que ha sido bien hablado de lo que sucedió en la Copa América frente a la Argentina y cuándo sería la fecha y la hora para enfrentar nuevamente a esta selección que se ha hablado demasiado, señores. Vean al botoncito de suscribirse como fanáticos del fútbol y estemos siempre en los términos de la información. Colombia recibirá al elenco albiceleste en el partido por la fecha 8 de las clasificatorias. Colombia y Argentina se verán las caras en esta importante clasificatoria del Mundial 20-26 luego de la final de la Copa América. Ambos equipos vuelven a cruzar caminos en lo que será la continuidad de los clasificatorios rumbo al Mundial, según la cita mundialista. Esto es una de las cosas que más se esperan estos partidos frente a la Argentina, después de todo lo que se ha especulado, de todo lo que se ha hecho, lo que se ha conocido. En esta oportunidad, el conjunto comandado por Néstor Lorenzo buscará revancha de las últimas veces que se ha metido ante el cuadro dirigido por Lionel Scaloni. La tricolor no ha logrado vencer al elenco del sur del continente desde hace varios años y por ello buscará la oportunidad de volverlo a hacer en suelo barranquillero, donde tendrá que volver a ver las caras, señores. Para esta oportunidad, el partido tendrá muchas novedades en el entorno. Una de las situaciones será que Colombia podría contar con una capacidad reducida en su afluencia del público debido a los incidentes previos en la final del continental. Bueno, eso es una sanción que generalmente, por lo que sucedió con Uruguay, pues reducieron algunas de las tribunas que no van a estar todas en su totalidad. Por eso es que hablan de esta situación. Conmebol confirmó que Colombia y Argentina jugarán el 10 de septiembre. Ya hay que poner cuidado en este tema. Colombia confirmó que este partido, la segunda Conmebol, confirmó que Colombia y Argentina jugarán el 10 de septiembre en el encuentro válido por la fecha 8 de las eliminatorias en el Estadio Metropolitano Barranquilla. Esto será a las 15.30, 3.30 de la tarde. Allí el equipo de Lionel Scaloni podrá llegar sin la presencia de Lionel Messi. Imaginen, pareciera que ya por antemano están diciendo que posiblemente no podría llegar con Lionel Messi para ese partido. Qué particularidad, ¿no? Cuando más se necesita ver a Messi para que si se gana, que se gane con todos los juguetes. Para que después digan, no, es que como no teníamos a Messi, por eso es que no ganamos. No, bueno, enfrentarlo con Messi. Ustedes, ¿qué piensan? Alguien tiene que enfrentarlos con Messi, con todos los juguetes, para que después no vayan a ir con disculpas que no, que fue que nosotros en la Copa América le ganamos porque estaba Messi. Y ahora que no está, entonces no le pudimos ganar. Señores, ya saben, ya está prácticamente lista toda esta cita donde generalmente vamos a estar muy pendientes de este partido, señores. Será entonces en el Metropolitano Barranquilla sobre las 3.30 de la tarde, el 10 de septiembre, para tener clara esa fecha, el 10 de septiembre, donde se confirma la Conmebol, este partido frente a la Argentina. Hay algunas sanciones que anteriormente en otros videos hemos hablado de la reducción de las tribunas para ese partido, por lo que fue lo que sucedió con Uruguay. Pero finalmente, señores, lo que a nosotros nos interesa, así sea que todo el estadio no vaya a estar muy lleno, necesitamos es ganar el partido, podernos quitar ese tabú, ese problema, esa piedra en el zapato, y ojalá que esté Messi para ese partido, porque eso es lo que necesitamos, que esté Messi para ganarle con toda la bandera completa y nosotros también tenemos lo de nosotros, y que ojalá pues no lo vayan a mandar a ese mismo árbitro la vez pasada. Porque si van a seguir con la misma vaina, pues esto sí, verdad, que va a ser bien repetitivo. Y lo importante es que se juegue juego limpio, se juegue con claridad, autenticidad, la autenticidad de los partidos que sea totalmente clara. O sea, que si Argentina va a volver a ganar, listo, que gane nuevamente, pero que gane con autenticidad, no que le metan la mano negra a estos partidos como se vio en la Copa América. Nos vemos en la próxima edición, los leo en la caja de comentarios, estaremos siempre atentos para todos ustedes, y si yo le iré a ver. Bye, friends.